Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a preparar el bóndigas de Bucati. Vamos a limpiarlo uno, ¿no? Sí, filetinos, dejando los filetes, ¿no? Eso es. Bueno, ahora vamos a preparar el fondo. Echamos perejil, una cuchara de ajo, tomillo y pimienta negra y sal. Y una taza de arroz en crudo. En crudo. Y una cuchara de pimentón. Lo mezclamos todo y vamos a hacer unas bolas, como fuera de bóndigas. Vamos a preparar un majao de ajo y perejil. Eso es. Necesitamos dos cebollas y dos tomates. Echamos un churrín de aceite de oliva. Echamos un laurel y dos cebollas. Y lo rehogamos bien. Sí. Echamos el ajo y perejil. Ya está la cebolla pochada. Rallamos dos tomates. Y un poco de tomate frito. Eso, lo echamos el tomate frito. Y dos tazas de fumé de pescado. Y una cuchara de sal. Y en esa salsa echamos las albóndigas de bocarte. ¿Cuánto tiempo lo tenemos al fuego? Sí, como 15 minutos y lo tiramos. Cuando faltaba el caldo lo echamos poco. Hasta que espesa. ¡Qué buena pinta! Vamos a aplatar una ración. Y lo echamos la salsa encima. Bueno, pues aquí queda la muestra. Espero que le guste. Yo también, porque tiene muy buen aspecto. Bueno, hasta la próxima.